Ya está Bueno, aquí estamos en la roca de San Juan Oztuncalco Que es la roca de Roble Grande Hay una cueva delantita Ahorita venimos del mirador Para darles a conocer que aquí en San Juan Oztuncalco Hay una variedad de lugares turísticos Donde usted puede venir a relajarse A tener un contacto con la naturaleza Escuchar los pájaros Ver la variedad de árboles que hay Lugares bonitos Acá les vamos a seguir enseñando La cueva en donde se viene a hacer ceremonias Ceremonias o ritos religiosos Son lugares antiguos de muchas generaciones En donde la gente viene a pedir por la lluvia Por el bienestar Por el bienestar personal Por la salud No, 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 no No, no, no No, no, no Gracias.